Que ver el timpá, díde, que ver el timpá, díde, que ver el timpá Tantará es un mentiroso, ya lo digo en el rujo Tantará es un mentiroso, ya lo digo en el rujo Pero a mí, con su poder es algo, pero a mí Con su poder es algo, no se entiende No se entiende, no se entiende ¡A mi cliente! ¡Dile, dile! ¡Dile! ¡Dile! Otras dos se me rompieron La puerta de mi guitarra Otras dos se me rompieron La puerta de mi guitarra Que vengo a dar Con las fuerzas de mi alma ¡Dile, dile! Con las fuerzas de mi alma ¡Dile, dile! A retribuir. A retribuir. A retribuir. Y que en paz. De la noche. En paz. De la noche. No reparece. El domingo de Cinco. Ahí y el programa de la domingo de Cinco. ¡Viva! ¡Me traigo el nombre de Jesús! ¡Gracias! 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 ¿En el nombre de quién? ¡Eso! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva! Quiero decirle a ustedes que tenemos que estar muy atentos con el Rey de mis brazos, que es el Rey de mis brazos.